Con el fin de alcanzar un conocimiento cabal de los hechos que en materia de seguridad afectan a la zona, el municipio Pintano, a través de su comisión de seguridad, obtuvo recursos para trabajar con todos los sectores de la comunidad, para lo cual se han creado cinco comisiones responsables de analizar la realidad y ver cuál o cuáles son los caminos apropiados para enfrentar las diversas situaciones que se viven en la comuna. Para ello, el fin de semana se reunieron en el Liceo Polivalente los dirigentes sociales de la comuna con las autoridades municipales, como así también con representantes de las instituciones policiales. La actividad estuvo enmarcada en dar el vamos al proyecto de prevención psicosocial de los jóvenes en la comuna, el cual está a cargo del abogado Mauricio Iturra. Tiene por objeto llevar a cabo distintas jornadas en los distintos sectores de María Pinto y llevar a cabo un programa de fortalecimiento de habilidades para la protección y la prevención de situaciones de vulnerabilidad, de delitos y personales, particularmente de jóvenes de la provincia. Dijo el profesional que la idea es poder trabajar en terreno con la gente y buscando con ella soluciones para sus temas puntuales. Se formaron cinco mesas barriales, como las llamamos nosotros, en las cuales se van a realizar varias jornadas en esos distintos sectores, con la participación de todos los actores sociales, en primer lugar los jóvenes de las distintas localidades, pero también con los actores sociales, como son la Junta Vecina, los clubes deportivos, la familia en sí. Y la idea es intervenir en forma participativa y directa para fortalecer algunas habilidades, algunas situaciones de carácter delictual o de vulnerabilidad de derechos de los jóvenes. Dijo que ya hubo una experiencia anterior a esta, pero en un grado menor, y no con el respaldo de estructura del que se está comenzando ahora. Efectivamente existe una comisión de seguridad ciudadana en María Pinto, y se lleva a cabo durante ya muchos años, ya cuatro o cinco años, y de hecho hicimos este mismo proyecto de una manera un poco más simple, donde fuimos a las distintas localidades y recabamos información, denuncias, inquietudes de los pobladores de la comuna, en la cual pudimos detectar cuáles eran los elementos más sensibles que les preocupaba, particularmente son delitos, drogas, violencia intrafamiliar, y determinados hechos de vulnerabilidad de derechos de los jóvenes, como son el acceso a la educación y materias por el estilo. Mauricio Turra dijo que lo más importante es que los vecinos sean los protagonistas de este proyecto, especialmente los jóvenes de María Pinto. En primer lugar nosotros hicimos una evaluación previa respecto de la situación de la comuna, en segundo lugar nosotros vamos a, el proyecto está establecido para poder incorporar a la gente, y parte precisamente por un diagnóstico que van a ser los propios vecinos de la comuna de María Pinto, se van a hacer distintas temáticas en las cuales van a participar también directamente los vecinos de la comuna, y va a terminar con una evaluación de las actividades y los diagnósticos que los propios técnicos del proyecto, conjuntamente con los vecinos hagan de los problemas que les aquejan en definitiva. Para la presidenta de la comisión de seguridad de la comuna de María Pinto, Margarita Cofré, lo importante es maximizar los recursos que han sido entregados por el Estado. Y es primera vez que en estos siete años recibimos recursos del Estado, entonces se trata de maximizar estos recursos, hacer la intervención comunitaria entre todos los grupos etarios, para lo que es la prevención y el fortalecimiento de habilidades de los jóvenes. Ahora, cuando ustedes organizan un trabajo de esta envergadura, hay un catastro, hay una cosa previa, digamos, que se ha ido trasconociendo en el tiempo, ¿no? Así es. Nosotros tenemos una georreferenciación manual, ¿no? Que esos datos, en base a las denuncias anónimas que nos llegan a nosotros como comisión, a través del Departamento de Salud y del Departamento de Educación, del Euclástico Social. Dentro de los temas más urgentes a abordar está en el de la violencia intrafamiliar, indicó la autoridad municipal. El tema de violencia intrafamiliar supera, yo creo que a la provincia, en caso de las víctimas, de las mujeres, y lo otro tiene que ver con la vulneración de derechos de los menores, muchos menores en situación de riesgo, además. Y para eso es este programa, digamos, para sensibilizar a la comunidad y ponernos todos, echar la meta de fortalecer a nuestra juventud y potenciar el cuidado de nuestros niños. Tras el encuentro del fin de semana, ahora vendrá el trabajo en cada uno de los cinco sectores diseñados para implementar este proyecto de seguridad ciudadana.